¡Nada mejor que un helado de crema! ¿Verdad, bebés? ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Un ladrón misterioso se está robando los helados! ¡No se preocupen, bebés! ¡La policía está en el caso! ¡Supercamión! ¡Cuida tu soda! ¡Hay un ladrón suelto! ¡Oye! ¡Devuélvele la soda a Supercamión, malvado ladrón! Tal vez puedas ayudar a Elsa y Matilda, Supercamión. ¡Guau! ¡No eres Supercamión! ¡Eres Supercamión Araña! ¡Elsa y Matilda! ¡No se preocupe! ¡La ayuda viene en camino! ¡Oh! ¡Creo que está bastante cerca! ¡Guau! ¡Supercamión Araña es muy genial! ¡Se acabó el juego, ladrón! ¡Supercamión Araña está sobre ti! ¡No se puede creer! ¡El ladrón era a Dr. Sick todo el tiempo! ¡Así es, Supercamión! ¡Eseñale a ese malvado Sick una lección! ¡Oh, no! ¡Está disparando con su arma! ¡Cuidado, Supercamión! ¡Con cuidado, Camión Araña! ¡Elsa! ¡Matilda! ¡Cuidado! ¡Dr. Sick está usando su arma para escapar! ¡Oh, no! ¡Supercamión Araña, ¿dónde te fuiste? ¡Esperen un segundo! ¡¿Qué es eso?! ¡Asombroso! ¡Estás conduciendo por la pared! ¿Qué estás tramando, malvado Dr. Sick? ¡Chicas! ¡Cuidado! ¡Esto es malo! ¡Es realmente muy malo! ¡Súpercamión Araña, tienes que salvarlos! ¡No se preocupen! ¡Súpercamión los va a ayudar! ¡Las telarañas no resisten el calor! ¡Tendrán que pensar en algo más! ¡Nada mejor que combatir el fuego con agua! ¡Buena idea, Supercamión Araña! ¡Oh, no! ¡El fuego es demasiado fuerte! ¡Necesitas refuerzos, Supercamión Araña! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¡No puedo creerlo! ¡Son los superbebés que vinieron al rescate! ¡Vamos! ¡Ya casi terminaron, Súper Equipo! ¡Sí! ¡Todo el fuego se ha ido ahora! ¡Ahora! ¡Vamos por ese ladrón, Dr. Sick! ¿Verdad, Supercamión? ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Esto no es justo, Dr. Sick! ¡Tendrás lo que mereces! ¡Ya verás! ¡Una telaraña! ¡Eh! ¡Esperen un minuto! ¡Supercamión está aquí! ¡No hay dónde esconderse, ladrón de poca monta! ¡Dr. Sick! ¿Escuchaste eso? ¡Viene la policía! ¡Y están tras de ti, Dr. Sick! ¡Gran captura, Supercamión Araña! ¡Buen trabajo, Supercamión! ¡Ahora Elsa y Matilda harán el resto! ¡Hola, bebés! Supercamión atrapó al ladrón solo, pero no pudo haberlo hecho sin su ayuda antes. Seguro lo agradecerá de alguna manera. Un pequeño regalo de tu amigo vecino, Supercamión Araña. ¡Qué lindo día para conducir, ¿verdad, Supercamión? ¡Esperen! ¿Es Jerry que está llorando? ¿Qué pasó, amigo? ¡Perdió sus ruedas de alguna manera, Supercamión! ¡Jerry está triste porque es un carro de carreras! ¡Sin ruedas ya no puede correr! ¡No te preocupes, Jerry! ¡Supercamión te ayudará a conseguir neumáticos nuevos! ¡Por supuesto! ¡Estoy seguro de que encontrarás algunos en el taller de Tom! ¡Tom te traerá neumáticos nuevos, Jerry! ¡Pero ahora tienes que averiguar qué está pasando, Supercamión! ¡Ajá! ¿Una transformación en carro de policía? ¡Gran idea, Supercamión! ¡Ajá! ¡Cuidado, criminales! ¡El mejor detective de AutoCity está en el caso! ¡Muy bien, Supercamión! ¡A resolver este misterio! ¡Oh! ¡Guau! ¡Todo el mundo está perdiendo sus ruedas, Supercamión! ¡Pero quién podría estar atrás de esta loca travesura! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Matilda está persiguiendo al malvado Dr. C! ¿Qué hizo esta vez? ¡Buena decisión, Supercamión! ¡Matilda podría necesitar ayuda para arrestarlo! ¡Supercamión! ¡Cuidado! 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 ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Por supuesto! ¡Fue el Dr. C! ¡Que robó los neumáticos de todos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! ¡Un helicóptero! ¡Buenas ideas, Supercamión! ¡Ese es Zig! ¡No puede robar las ruedas de supercamión si no tiene ninguna! ¡Date por vencido! ¡No hay ningún lugar donde puedas esconderte! ¡Bien pensado, supercamión! ¡Bloquea su salida! ¡Hombre! ¡Es muy difícil de atrapar! Creo que atraparlo no va a ser fácil como pensábamos. ¿Tienes alguna idea de cómo detenerlo? ¡Un gancho de agarre! ¡Por supuesto! ¡Esto se acabó, Dr. Zig! ¡Vaya, que es difícil atraparte! ¡Pero tu suerte no durará para siempre! ¡Asustado, Dr. Zig! ¡No te preocupes! ¡Supercamión te pondrá pronto... ¡en la cárcel! ¡Guau, supercamión! ¡Esas ruedas se ven geniales! ¡Te las dio Tom! ¡Ya veo! ¡Todos tienen neumáticos nuevos y geniales! ¡Bueno, quizás no todos! ¡Buenos días, Máximo! ¡Hola, Carl! ¡Ah! ¿Eligiendo llantas nuevas para tu mamá? ¡Por supuesto! ¡Es el día de la madre! ¡Oh, oh! ¡Parece que tienes una entrega especial, Carl! ¡Será mejor que vuelvas a casa de inmediato! ¡Ah, ya va, ya va, ya va! ¡Los bebés le pidieron a Carrie que los ayudara a hacer pastelitos para el día de la madre! ¡Pero su máquina de pastelitos se está volviendo loca! ¡Y lanza bolas de masa por todas partes! ¡Es peligroso! ¡Mala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tipo! ¿Puedes ayudar, Carl? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Cuidado, supercamión! ¡Aguanta, Carrie! ¡Supercamión está aquí para ayudar! ¡Guau! ¡Eres como una supercarry protegiendo a los bebés para que no sean golpeados! ¡Oh, muchacho! ¡Supercamión! ¿Cómo vas a parar esto? ¡Confíamos en ti, supercamión! ¡¿En qué te vas a transformar?! ¡Ah, vaya va! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Súper camión! ¡Eres una aplanadora! ¡Eso fue realmente impresionante, Super Camión! ¡Oh oh! ¡Se está sobrecalentando! ¡Haz algo, Super Camión, antes de que explote! Si tienes alguna idea de cómo detener esta locura, es el momento de actuar. ¡Date prisa, Super Camión! ¡Wow! ¡Se congeló! ¡Increíble! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Rápido, Super Camión! ¡Lo hiciste, Super Camión! ¡Has creado masa congelada y salvado el día! ¡Ahora quieren que te unas a la celebración del Día de la Madre, Super Camión! ¡Gracias por todo lo que hiciste hoy, Super Camión! ¡No tendríamos esta celebración del Día de la Madre sin ti! ¡Realmente salvaste el día! ¡Carry tiene algo especial para ti! ¡Tranquilo, Super Camión! ¡Tranquilo, Super Camión! ¡Carry no usó las masas voladoras que cayeron al suelo! ¡Ella lo hizo con nueva masa! ¡Y quiso hacerte una magdalena gigante para compartir con tu mamá! ¡Feliz Día de la Mamá en todas partes! ¡Guau! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias! ¡Alguien necesita de Super Camión! ¡Oh no! ¡Parece que el bebé se está congelando! ¡Ese bebé necesita una bufanda y un sombrero! ¡Creo que Máximo tiene! ¡Podemos recogerlos en el camino! ¡Oh no! ¡Super Camión! ¡Detente! ¡Te vas a quedar atrapado! ¡La calle está completamente nevada! ¡Tienes que encontrar alguna manera de derretir la nieve! ¡Un camión catapulta! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Máximo! ¡Por favor, danos el sombrero y la bufanda para el bebé! ¡Ajá! 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 ¡Meh! ¡Ah! ¡Tengan cuidado ustedes también! ¡Está cubierta de hielo! ¡Parece que necesitamos otra transformación! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Camión superventosa! ¡Vamos a salvar a los bebés! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Los tres bebés tienen mucho frío! ¡Oh! ¡No! ¡Super camión! ¡Tenemos que vestirlos rápido! ¿Pero cómo hacemos eso? ¡ST3000 es la respuesta! ¡Guau! ¿Clonaste a Amber? Ahora podemos vestir a los bebés el doble de rápido. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Los bebés vuelven a estar calientitos. ¡Aquí está nuestro nuevo amigo de la nieve! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Guau! ¡Mira todo ese tráfico en AutoCity! ¡Están haciendo trabajos en el camino! ¡Oye! ¡Aquí está Frank! ¡El camión bombero con su hijo Chili! ¡El estancamiento es demasiado grande! ¡Es muy buena cosa que Frank conozca tan bien a AutoCity! ¡Tal vez pueda encontrar otro camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez no! ¡Ustedes no están teniendo mucha suerte hoy, ¿no? ¿Ah? ¿A dónde van? ¿Van a hacer un viaje escolar? ¡Tal vez Super Camión pueda ayudarles a conseguir pasar por todas las obras en AutoCity! ¡Gracias al cielo que estás aquí, Carl! ¡Hay trabajos y obras por todo AutoCity! ¡Pero Bebé Chili necesita llegar a la escuela rápido! ¡Antes de que se pierda su viaje escolar! ¿Crees que Super Camión podría ayudar? ¿Te vas a transformar, Super Camión? ¡Mirenlo cómo va! ¡Ahí están Super Camión! ¡Este va a hacer un mega salto! ¡Ajá! ¡Super Camión ha venido al rescate! ¿Cómo puedes ayudarlos a ir a la escuela, Super Camión? ¡Ah! ¡Ruedas saltarinas para saltar sobre el tráfico! ¡Buena idea, Super Camión! ¡Vamos a probar! ¡No te preocupes! ¡Estarás bien, Frank! ¡Vamos a la escuela ahora! ¡Hay mucho por saltar! ¡Pero nada que Super Camión no pueda manejar! ¡Parece que Frank está disfrutando del paseo después de todo! ¡Justo a tiempo! ¡Hermoso Super Camión! ¡Diviértanse en su viaje escolar! ¡Gracias por todo, Supercamión! Si no fuera por ti, el hijo de Frank se habría perdido su viaje escolar. ¡Que tengan un muy buen día ustedes dos! ¡Hasta la próxima! ¡Ven! ¿Estás impaciente por ver a Santa? ¡Aquí está él! ¡Es Santa Claus! ¡Y aquí está el malvado Dr. Sieg! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Santa! ¿Estás adentro? ¡La Navidad en la granja va a ser divertida! ¡Busquemos a Ben! ¡Ah! ¡Ahí estás, Ben! ¿Santa? ¿Santa Ben? ¡Santa, ¿tienes un regalo para Chili? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Súper camión! ¡Chili se va a resfriar! ¡Es hora de transformarse! ¡Súper camión de basura! ¡Sí! ¡Gran idea, súper camión! ¡Secado con aire caliente! ¿Quieres tu regalo también, Sunny? ¡Oh, no! ¡Slime! ¡Hay algo muy extraño sobre nuestro papá Noel, ¿no? ¡Ahí está, Sunny! ¡Súper camión! ¡Hay algo definitivamente malo con nuestro Santa! ¡Súper camión! ¡No la abras! ¡Está vacía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Un rayo telequinético! ¡Sí! ¡Eres libre! ¡Cuidado, súper camión! ¡Está bien, Ben! ¡Estabas hipnotizado! ¡Sí! ¡Bien hecho, bebés! ¡No tan rápido! ¡Parece que tenemos dos santas! ¡Feliz Navidad! ¡Un trozo de carbón por mal comportamiento! ¡Será mejor que seas bueno, Dr. C! ¡Hola a todos! ¡Qué hermosa noche de Navidad! ¿Están esperando a que llegue Santa? ¡Ahí viene Papá Noel! ¡Guau! ¡Son muchos regalos de Navidad! ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo aquí el malvado Dr. C! ¿Qué estará planeando esta vez el Dr. C? ¿Super Camión, tienes un mal presentimiento? ¡Dr. C! ¿Qué estás haciendo? ¡Dr. C! ¡Está secuestrando a Santa Claus y los regalos! ¡Super Camión! ¡Usa una de tus transformaciones! ¡Un camión policía para atrapar al ladrón! ¡Increíble! ¡Rápido! ¡Sigue al Dr. C! ¡Apúrate, Super Camión! ¿Dónde se fue Dr. C? ¡Un regalo! ¡Seguro que se cayó del trineo de Navidad! ¡Tienes razón! ¡Vamos por aquí! ¡Ah! ¡Aquí está, Super Camión! ¡Cuidado! ¡Hay hielo en el suelo! ¡Ah! ¡Fírmate, Super Camión! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Necesitas transformarte en un vehículo que pueda conducir sobre hielo! ¡Ajá! ¡Un camión monstruoso! ¡Con esas poderosas ruedas puedes conducir sobre cualquier cosa! ¡Bien hecho, Super Camión! ¡Ahora recuperemos a Santa! ¡Aquí está él! ¡Doctor C! ¡Super Camión hará cualquier cosa para salvar a Santa Claus! ¡Cuidado con los regalos de Navidad! ¡Buen trabajo! ¡Estamos de vuelta a la plaza de la ciudad! ¡Súper Camión, usa tu ST-3000 para derrotar al Dr. Sieg! ¡El rayo congelador! ¡Gran idea! ¡Tratas de que Dr. Sieg caiga sobre los charcos de hielo! ¡Eso es inteligente! ¡Bien hecho! ¡Dr. Sieg está a punto de estrellarse! ¡Suelta el trineo! ¡Santa resultará herido! ¡Dr. Sieg, ¿estás bien? ¡No te enojes, Super Camión! ¡Incluso Santa está perdonando a Dr. Sieg! ¡Porque remolcó el trineo antes del accidente para que Santa no se lastime! ¡Es un buen comienzo para ser bueno! ¡Santa tiene algo para ti, Dr. Sieg! ¡Gracias, Super Camión, por salvar la Navidad! ¡Y feliz Navidad a todos! ¿Qué está pasando en este bosque? ¡Los animales se están volviendo enormes! ¡Dr. Sieg, será mejor que corra! ¡Hay animales gigantes en este bosque! ¡Mira! ¡Ese tigre bebé todavía tiene un tamaño normal! ¡Ya veo! ¡Este es uno de tus malvados planes, Dr. Sieg! ¡Oh, no! ¡Los animales gigantes están destruyendo a Autocity! ¡Este fue tu plan desde el principio, Dr. Sieg! ¡Súper Camión! ¡Autocity necesita tu ayuda! ¡Tienes que detener al Dr. Sieg! ¡Oh, no! ¡La araña está destruyendo! ¡La araña te está mirando! ¡Y no parece muy amigable! ¡Tienes que pensar rápido, Super Camión! ¡Dr. Sieg se escapa! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Super Camión! ¡Super Camión, cuidado! ¡La gallina y el pollito están bloqueando tu camino! ¡Qué estás haciendo! ¡Estás loco! ¡Guau, Super Camión! ¡Pensé que no ibas a lograrlo! ¡Corre, Super Camión! ¡Te están atrapando! ¡Guau! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Si yo fuera tú, no me reiría mucho, Dr. Sieg! ¡Así es, Dr. Loco! ¡No puedes esconderte de Super Camión! ¡Auch! ¡Eso debe haber dolido! ¡Parece que Dr. Sieg va a necesitar descansar, ¿eh? ¡Supongo que no fuiste el último después de Dr. Sieg, Super Camión! ¡Matilda mantendrá un ojo en Dr. Sieg, Super Camión! ¡Tienes que volver a la normalidad a esos animales! ¡Super Camión, ¿para qué es esa pistola? ¡Una pistola reductora! ¡Gran idea! ¡Bueno, vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Buen trabajo, Super Camión! ¡Ahora solo nos falta... ¡Eso es! ¡Tienes que quedarte callado! ¡Si no te mueves, no te atacará! ¡Ah, Super Camión! ¡Creo que es hora de devolver al tigre a su tamaño normal! ¡Pero aún queda trabajo por hacer! ¡Eso es, Dr. Sieg! ¡Aún tienes mucho daño que reparar! ¡Es hora de traer a los animales de regreso a donde pertenecen! ¡Todo está bien otra vez! ¡Gracias a Super Camión y a sus amigos! ¡Ja, ja, 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 ja!